Hola, soy Galaxy Super Paola y hoy os voy a enseñar lo que hay que llevar al cole porque esta semana y en la semana que viene empiezan las clases. Pero primero os voy a recordar las quedadas. En Leikeitio haré el día 16 de septiembre a las 5 de la tarde en Independencia de la Emparanzal en el kiosco. Y en Vergara haré el día 7 de octubre a las 5 de la tarde en San Martín Aguirre Plaza en el ayuntamiento. Ahora empezaremos con las cosas que me llevaba yo al cole y que tenéis que llevar vosotros al cole o a la Icastola. En mi caso era a la Icastola. Lo que llevaba era una cartera que tenía dinero porque después de salir de clase pues me cogía un bocadillo de chocolate o iba a la camisería y cogía queso y chorizo. En móvil por las llamadas emergencias o en recreo para hablar por el guacho con tus amigos. Un permanente para hacer pintadas en las paredes en el recreo. Y la mochila y la mochila. Y dentro de la mochila tenemos el almuerzo que es que es el bueno. El Game Boy para jugar cuando vas en autobús o para jugar en el recreo si no tienes batería en el móvil o en clase. Unas gafas. Unas gafas que no tienen cristal pero bueno. Para caer bien a los profesores y para que sepan que somos empollones. Bueno, para parecer que somos empollones. Un reloj para ponerla a la mesa a la hora de exámenes y cuando no son exámenes. Para saber cuándo salimos. Llaves con un montón de llaveros para si se mete alguien con nosotros para darles. Ah, y también para entrar en casa cuando salgamos de esto. Una navaja para el almuerzo para cortar el pan y eso que este tiene de sierra. Una espátula para cambiar pilas de Game Boy o destornillador. Un corta uñas para cortar las uñas. Por si te aburres en clase. Un reloj de pulsera de... Bueno, un reloj de pulsera. Una camiseta si te manchas en el almuerzo para cambiarnos. Refresco. Un martillo antiestrés. Si te enfadas con alguien pues en vez de... Si no tienes llaves pues das con el esto el asillo a la mesa. Aunque lo rompas. Antiestrés. Eh... Mi merienda. Chorizo salsa. Eh... El pan. El pan. Un cuaderno. Que pone cállate la boca. Está chula. Eh... Luego... Tengo una regla de cuarenta centímetros. Una carpeta de estas que son... Que este tiene... Como... Separado de... Tengo esta... Tengo esta... Más pan. Otra carpeta. Que pone... Carasi. Libros de euskera. Otro libro de secretos de tu alcance. De cucha. Esto es cuando vas al monte. Pues... Si queréis ir algún día al monte. Pues esto... Hacéis en el recreo o en clase. Habláis de esto. Y hacéis los planes para ir al monte. El libro... Que... Hay que... Leer en clase. El mío es la que se vecina. Una flauta para dar el coñazo al profesor. Y para la música. Que luego os voy a... Tocar un rato. Y... El calcificador... Con... Hojas... Cuadriculadas. Bien. Y... Eso. Y si nos pregunta... ¿Por qué nos pesa tanto la mochila? Es... ¿Por qué... Es lo que llevamos? Para recordar lo que hicimos en física de... De clase. Hoy vamos a hacer matemática de clase. Para ponernos en marcha. Esto... Se dice una ecuación. Entonces... Vamos a empezar. Aquí... Lo que no hay número... O sea... Aquí... Que son como unos V's... Ahí... Siempre hay un 2. Entonces... Tenemos que hacer... Aquí sí hay el 2. 2 por 3... Que son... 6... X... Abrimos... El paréntesis... 2 por 5... 10... Más... 7 por 2... 14... Más... Z... Así... Luego... Más... 2... Bueno... El paréntesis otra vez... 2 por 5... 10... Y... Abrimos otra vez el paréntesis... 7 por 2... 14... 14... Z... Z... Más... 6... X... Paréntesis... Y paréntesis... Igual... 2 por 2... 4... En paréntesis... Claro... Claro... Eh... Por... 6... No... Paréntesis... 6... X... Más... 10... Y... Más... 14... Z... Como sabéis... Siempre por 2... Y ahora... Lo vamos a sumar... 6... Más... Más... 10... Más... 14... Que son... 30... 30... Más... Ahora... Más... Hacemos esto... 10... Más... 14... Más... 6... Son... 30... Y... Z... X... Y... Y... Igual... 4... Más... 6... Más... 10... Más... 14... Son... 34... X... Y... Z... Y... Ahora... Vamos a hacer... Esto... Más... Esto... 30... 30... Son... 60... X... Z... Y... Igual... Igual... Eh... Lo mismo... Ponemos... Esto... Por... Y... Z... Y... Ahora... Lo que tenemos que hacer es... Sumar... Esto... Y... Esto... Y... Esto... Entonces... Son... 11... 4... X... Z... Y... 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 Este es el resultado... 114... X... Y... Z... Para... Reponer... Fuerzas... Vamos a... Comer... Quintes... Bueno... Y... Hay... En... Dos... Formatos... Y... Ahora... Z... 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 Y... y ahora los saludos más esperados pero como me dejáis seca pues voy a beber un poquito Aintzane moya polla Enrique el letorno de los pechos cagados Enrique el pecho palomo Enrico hijo de puta jarabe El mono cargador Chuscos, Criu y Andas Se lo gritan todo Catalín, Mayalen y Juancho Olutongo, Sanchepe y Xure Andrés tiene un problema mental pero es buena chica Daniel Mesoi, Andrea Busto, Churrosko Uraiz Urkiri Y Kodo Aspiri, BTS Radical Army Aroa Galarza, Nagore Oliden Y Chinlu, Inigo Berrido El morrosco cabrón Topa, Ignacio Brous El niño, Coco Joseba, El placas Oscar, El degas Maite la chula Lleyo, Pascal, Mondén Elur, el futuro balón de playa Parapaitor, Olarina, Pan y Bina Porniala, Porniala, Pornieta Sayoa, Lazabal, Maitane, Linazasoro Y Zalo Lozano Eta, Koro, Metaunten Malenchita, Enarita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Leida, Beovide Tenemuero, Paule 0, 6, Azcue, 8, 16, 72, 25 Otaño, Deja de fumarte La hierba de toda España Que ya no hay ni para alimentar a las vacas Torbe Pepi, Niyota Subane, Mandarina Eta, Yune Naranja Irati, No seas Napas, De Vuélveles La pasta del tazilla Gaizka, Ra de Rabo Josue, Irión Y Daniel, León Sisu, Tomate Orlando Mendi, Tontorra Eta, Txepa, Juani Jarambe Naranja, Jarambe Limón Jarambe Tomate Label Jarambe, Jarambe El mono Ananak, Bananak Tiñeis Memeslezo Jarambe Tomate bola Jarambe Tomate pera Jarambe Tres Tristes Tigres Eta, Eneko Una Torti Txaka Comiango Tri El Trigaro Jarambe Tomate rama Jarambe Tomate Kumanto Deiei Payor I El Mono Irati Arriaga Eta Unai Arrieta Zorionak Leida Arriaga Lora Garmendia Eta Miren Padilla Ana Atxukarro Atatum Ane Alonso Estefani Y Kornak Tengo que beberlo otra vez Que me habéis dejado secar Bebo en vaso porque así bebo más rápido Y antes de ir Tengo que reponer las fuerzas que me habéis quitado leyendo tantos saludos Bueno Os recuerdo otra vez la quedada de Lequeitio que será el día 16 de septiembre A las 5 de la tarde En Independencia del Empalanzán En el En el En el Kiosco Y haré otra quedada En Belgara El día 7 de octubre A las 5 de la tarde En San Martín Aguirre Plaza A las 5 de la tarde En el Ayuntamiento Y bueno Esto ha sido Por hoy Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dale me gusta Poner en los comentarios Que temas Y los Saludos Suscribiros A mi canal Suscribiros a mis redes sociales Y a la semana que viene Vendé Con otro vídeo Hasta la semana que viene Agur